Juntos lo hacemos posible. En intensa gira de trabajo en las colonias de Teontepec, Benito Juárez, del municipio de Tila, y Jochil, del municipio de Tumbalá, de la región norte, Melgar, senador por Chiapas, convivió de cerca con los habitantes y escuchó sus necesidades inmediatas para gestionar recursos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de estas localidades y de la región. Muchas gracias, señor senador Luis Armando Melgarrago. Por encontrarse aquí, ya que con su presencia, demuestra el interés que tiene nuestra región. Melgar manifestó sentirse comprometido con las madres solteras, las personas de la tercera edad y la salud y educación de todos los niños y las niñas. Lo que necesitamos es unidad y progreso. Lo que necesitamos es mejorar las condiciones con trabajo, con esfuerzo y con el compromiso de todos. Por lo que dijo, que pronto regresará con muy buenas noticias para toda esta región, redoblando esfuerzos en el Senado para que los recursos sean dirigidos a esta zona que tanto lo necesita. Melgar resaltó el trabajo y dedicación que encabeza el gobernador Manuel Velasco y exhortó a trabajar en unidad por el Chiapas que todos queremos. Así que este apoyo lo anuncio de parte del gobernador, de parte de su presidente, de parte de los niños, para que sepan que están ustedes.